Hola gente de YouTube, Namakan un nuevo video en el que hoy voy a estar jugando Tower of Hell pero si me caigo se acaba el video, así que bueno, uy este salto es muy complicado, si me caigo se acaba el video, así que hay una posibilidad enorme de perder, vale no se porque me subí ahí arriba, así que, vale esto me lleva para atrás, yo hace mucho no juego Tower of Hell y 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